Se filtra llamada 911 antes de la muerte de Liam Payne. Este miércoles se convirma una repentina y dolorosa muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien fue encontrado sin vida en el Hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires. Una noticia que rompió el corazón de todas las Directioners del mundo. Y es que todo alrededor de la muerte del cantante británico sigue siendo un misterio, pues a pesar de que existen ya algunas teorías sobre lo que pasó este 16 de octubre, la vez porque más información y algunas versiones apuntan a un presunto abuso de drogas u otras sustancias. Liam, el cantante que formó parte de la agrupación juvenil One Direction, fue encontrado sin vida este miércoles poco después de las 17 horas. ¡Suscríbete al canal!